y esta gran bueno muy buenas noches nos encontramos aquí todos presentes la familia sánchez cárdenas lo que hacía el ingeniero gracias por venir nos vamos a disponer ahora a grabar el cumpleaños que le vamos a cantar aquí con mi diámparo y el cuacho a mi sobrina salomé entonces no sé si quieres primero decir unas palabras de cómo te sientes hoy en tu día qué significa para ti estar con tu con su familia andré porque no toco los lados a lo mejor de traba de bueno ya de lo que necesito di alguna palabra salomé si quieres no es obligación no pues no para que se prese una palabra no sé si mi hermano osvaldo quiero decir algo y mi mamá y mi mamá cómo se siente de tener a todos sus hijos gracias a dios que este año en el ayuno fue doble porque conocí tres nietas que no las conocía y y un televisor que mío también me trae para mí y y y una palabra para una palabra bueno de mi parte estoy rodeado de mi falta aún de mi diez hijos mis nietos y mis nietas que no las conocí y un nieto me siento feliz y contento porque este año 2014 vinieron y aquí los hemos recibido y ellos creo que se sientan placenteros de sus abuelitos bueno yo buenas noches primero que todo yo les quiero agradecer a todos mis tíos porque han sido muy bonitos conmigo y a mis primos y me siento muy feliz de haberlos conocido es una familia excelente gracias eso bueno André no es imposible bueno entonces dicho esto entonces a la voz de tres es feliz cumpleaños y un, dos, tres cumpleaños feliz que deseamos a ti cumpleaños que lo cumpleaños feliz que lo cumpla feliz que lo vuelva a cumplir que lo siga cumpliendo hasta el año diez mil eso 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 un aplauso bueno ahora esperamos a que lleguen todas las familias para seguir con nuestro con nuestro baile con nuestra fiesta entonces bueno bien muchísimas gracias 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 ¡Buenos votos! ¿Dónde está Iván? ¡Un malo! ¡Saludos tías! ¡Buenos votos! ¡Buenos votos! Cumpleaños, 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 cumpleaños. Seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, doce, quince. ¡Feliz año! ¡Eso! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!